Yo soy el gato Estamos aquí en un nuevo gameplay Canijos Acabo de descargar este juegazo No se si esta bueno Al parecer si Es algo muy similar A lo que es el Call of Duty Estamos haciendo el tutorial Porque apenas lo acabo de Descargar ¿Qué pedo aquí? Toca aquí para cambiar de arma Ok, ok, ok Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos pues Toca acá, ok Dos veces, ok Estamos haciendo el tutorial Canijos Para ver que tal Que tal jala este Y bueno vamos a ver ahorita Este Que Que nos repara el destino En este juegazo Al estilo de Call of Duty Y bueno este Yo les voy a decir Si está bueno O si no está bueno Para que se lo descarguen o no A ver canijos Ahorita voy a pararle aquí Para ver este El tutorial No se enfaden Y bueno Empezar un gameplay fregón Espérenme tantito Bueno canijos Aquí estamos de regreso Combate a muerte por equipos Vamos a ver Que tal nos va Con este Con este ¿Qué? ¿Listo para jugar? Ok ¿Listo para jugar? Listo ¿Listísimos? Vámonos Vámonos Enrecio Vámonos Haciendo Rápidamente aquí Una partida Iniciando partida Shadow Oh Sabe que madres Y este Se ve Interesante El juego Me estuvo apareciendo Bastante En anuncios Déjenme Le bajo aquí Me estuvo apareciendo Bastante En anuncios Así es de que Decidí Bajarlo Y dije Pues a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Botiquín Regenera salud Ok Granada explosiva Ok Vamos a ver No soy Ok A ver A ver Ok Me imagino Que entonces es Es como automático Al parecer es automático Ok Ok Aquí está Ok Ok Es automaticón Es automaticón Él solo dispara Ok Ok Rápido 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 Ah Está perrillo Está perrillo Está perrillo Está perrillo Ok Ahí está otro Está perrillo Está chido Está chido Porque Como que está Está bueno Eso que Que en automático Dispare Ahí está Nada más que no sé Si en el gameplay Se va a escuchar mucho El El vibrador Ahí Este Del Del disparo Porque siento que está Algo duro Pero bueno Vámonos Vámonos Vamos a ver Aquí no hay mapa Aquí no hay mapa Si dice que Vámonos para acá Ok Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Aquí está Aquí está el canijo Aquí está el canijo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Vámonos Eso es todo Ok 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 ¿Qué pedo con esto? Ok Vámonos Está chidillo Está bueno el juego ¿Qué es esto? Ok Ok Vamos a Poder Ah ok Estoy completo de vida Ok Ok Aguas 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 Ok Aguas Ahí está Ahí está Otro En la pura Chompeta Casi en la Chompeta Ok Ok Vámonos ¿Dónde están los otros? Está Está perro En la chompeta En la chompetona En la chompetona Ahí está Ahí está Ahí está Triple Triple Aquí está Otro Ok Victoria Canijos Victoria Está Está fregón Fui en el primer lugar Al parecer Y está Está fregón Vamos a dar Continuar Voy a pararle tantito Y para empezar Otra gameplay Bueno Aquí vemos que pasear Nivel rango 2 Canijos Vamos a darle Continuar Vamos a darle Está para continuar Toca 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 Ahí está Jugar Jugar Vamos a ver Ok Parece ser Que es un Un este Anuncio Pero bueno Vámonos 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 Ok Canijos Vamos a hacer Otro combate He estado revisando El jueguito Y está muy 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 Bueno Así es de que Descárguenselo Canijos Porque Está prometedor Y bastante Bastante Interesante Canijos Así es de que Vamos a darle Vamos a darle 97% Espero que el internet No me haga una mala jugada Vamos a ver Qué tal Ok Ya estamos en una nueva partida 24 segundos 20 segundos Iniciamos Así es de que Preparados Estamos todos listos Para ver qué tal Nos va en esta partidota Ahorita no podemos estar Haciendo esto Porque pues es una partida Previa Canijos Así es de que Ok Vámonos Vámonos Está buenísimo El juego Es 5 en 4 3 2 1 Qué pedo Listo para jugar Vámonos 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 Estamos listos Todos Vámonos 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 Rápido 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 Échenle Échenle Compas Échenle Iniciando partida En 21 segundos Está muy lenta La partida Debe de iniciar Rápido Esto Pero bueno Vámonos Al baile A los bailes Este A los bailes Provocativos Canijos Así es de que Disfruten Al conejo El conejo Loco Vámonos Vámonos Iniciando partida En 5 segundos Canijos Vámonos 3 2 1 Granadas Y botkin Fight A luchar Canijos A luchar Ok A ver Aquí está el primero Vámonos Aquí están dos Aquí están dos Cuidado 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 Ok Ok Aquí está otro Aquí está otro Cuidado Cuidado Aquí Rápido Rápido Cuidado No puede ser posible Vamos a darle a este Ahí está Es todo Ok Doble kill Ahí está Otro Otro La chopetona La chopetona La chopetona Rápido Rápido Oh no No Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está No Cuidado 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 A unos A unos Rápido 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 Porque le queda Poquita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eliminado Esta caraja ¿Cómo podría utilizar? ¿Se podría agarrar Esta? No sé No sé No sé A unos A unos Pues si no se puede Ni modo Después voy a ver eso Ahí está Otro 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 Ahí está Ok 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 Estamos haciendo buenas bajas Estamos haciendo buenas bajas Canijos Vámonos para acá Está muy lento Muy lento el juego Vámonos Vámonos Quizá la conexión de internet No está muy buena Oh No puede ser Esta madre Vibra mucho Yo pienso que le voy a desactivar Ese vibrador Para que no interfiera Oh Eliminado Te ha eliminado Shadow Ok Ok Siguiente Vámonos Reviviendo En 2 1 0 Vámonos No importa Así es el juego A veces se gana A veces se pierde Está muy fregón Está muy fregón La verdad Vámonos Vamos aquí derecho Rápido 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 Ok ¿Dónde estamos? ¿Dónde andan canijos? ¿Dónde andan? ¿Por acá? ¿Dónde están todos? Vámonos Este lado Acá está Acá está Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Asesinato Acá Hasta otro Cuidado Cuidado Vámonos 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 Ahí está Ahí estamos Asistencia Vamos a irnos con este compa ¿Para qué? Para ayudarle Vamos por acá Ok 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 ¿No se ven? Vámonos por acá Vámonos por acá Acá deben de estar ¿Dónde están? Acá deben de estar ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá está Acá está Acá está Cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno Eso es todo Ábranos 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 No puede ser Posibles Estar a vos Se trabó Un bug Un bug Un bug Un bug Está muy mal Está muy mal Está muy El internet está fallando Demasiado Vamos a movernos un poquito Más Vamos a cambiar Vamos a ponernos para acá Porque si no se ve Diferente Vamos a ponernos para acá Ok Ok Está muy lento Está bastante lento Y parece que Parece ser que aquí Nos vamos a quedar Porque ¿Se buggeó? Se buggeó A ver Vamos a movernos de lugar Perdonen si se escucha Un poco diferente Pero sí No, no, no Está muy lento Eso va a ser Lo malo La conexión de internet Canijos Yo pensé que Que era otra cosa Pero no Vámonos ¿Qué pido con esto? Esto nunca había pasado En un juego Canijos No, no No, no Sea como un título ahí Esto nunca había pasado En un juego Canijos Vamos a ver si podemos poner Otra partida Espéreme tantito Vámonos con los bailes Vámonos con los bailes Y empezamos una nueva partida El medio conejo Ahí está La patita bailadora Y este canijo Que está Este Un ninja Y no sé que la Que la No sé que Que este Que problema ahí tenga De enfermedad Porque está bailando Medio rarito Canijos Vámonos Vámonos Porque empieza la partida En 3, 2, 1 Y vámonos Arrancamos Fight Vamos a buscarlos por acá Yo pienso que por acá va a estar Yo pienso que Pienso, pienso, pienso Que de este lado Puede estar algo Ya está trabajando Ya está trabajando Como que mi celular Se calienta Se calienta Machín No puede ser Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Hemos eliminado Buen 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 Vamos a hacer Vamos a ver si podemos Este ¿Cómo se llama? A ver si podemos hacer Que no nos Que no nos eliminen Está lento Está bastante lento El celular Está bastante lento No puedo moverme No puedo No puedo desplazarme Como yo quisiera Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok, ok Lo eliminaron Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está muy rápido ese güey Está muy rápido Venía muy rápido Vámonos Ahí está Como que se compuso Parece ser que es la conexión Parece ser que es la conexión Vamos a ver Entonces estamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá arriba Acá arriba Acá arriba Vámonos Acá está, acá está Acá uno Acá está uno Acá está uno Ahí está, ahí está Eso es todo ¿Dónde vas? Acá atrás Cuidado, cuidado, cuidado Ay, güey, 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 güey Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no puede ser posible No puede ser posible Ahí está ¿Cómo se dice? Vamos acá a reponernos Vamos a reponernos Vamos a reponernos Ok, ok, ok aquí. Eso es todo. Vámonos, 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 vámonos. Ok. A ver si podemos aquí esperarnos. ¿Dónde estamos? Andamos medios malones. Andamos medios malones y no quiero... A ver, vamos a ayudar a este compa. Vamos a ayudar a este compa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo que no quería, lo que no quería. Ahí está, ahí está. Vamos a reponernos aquí. Vamos a reponernos. Ok, ok. Está fregón este juego, eh. Está fregón. Vamos a esperar aquí. Vamos a irnos con esta, a ver si hay alguien aquí. Ok, aquí está alguien. Aquí está, aquí está, aquí está. Cuidado, 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 cuidado. Güey, güey, no puede ser. Me dieron muchos, 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 muchos golpes. No importa. Estamos haciendo prueba y error y ahí vamos, este... Vamos, este, entendiendo el juego. Acá está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Ok, 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 ok. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Acá arriba deben de estar. Acá están, acá están, acá están, acá están. Acá están, acá están. Rápido, 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 rápido. Ahí está, ahí está. Ponte bien, ahí está. Ok, ok, ¿dónde están? Puede ser que aquí están abajo. Aquí abajo lo vamos a... Ahí estás, eliminado. Ahí está otro, otro, otro. Rápido, 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 rápido. Ayudemos, ayudemos, ayudemos. Ah, no puede ser posible. Me encontraron por acá arriba. Traicioneros, canijos. No importa, vámonos. Vámonos, que está bien, perro, este juegue, es el mejor que está. Chiquen, que onda. Hámonos, que está bien. Hamonos, que está bien, por qué experts.